¡Gracias! No, realmente vamos a ser serios, vivimos en un capitalismo intervenido, los mercados están intervenidos, mientras se llevan a cabo una política monetaria expansiva, pues somos felices y contentos. Esto es como lo que decíamos antes, la fiesta continuará hasta que venga Mario Draghi y se lleve a las brasileñas con perdón y el champán. Mientras esté aquí la fiesta y la música, pues seguimos bailando, fantástico, sin ningún problema. Y mientras la fiesta continúa, ¿hasta dónde se puede ir el euro? ¿Está usted tan pendiente de esa historia de la paridad, de por debajo de la paridad? ¿Le preocupa o no le preocupa? ¿Le interesa o no le interesa? Bueno, yo tengo otra visión diferente a los analistas, yo no soy analista, yo me considero especulador, me explico bien, yo tengo posiciones largas en el dólar, todas las posiciones que tengo abiertas busco dejar abierto el riesgo de la divisa. Lo que está claro es una cosa, la tendencia intermedia de la relación euro-dólar es bajista y seguirá siendo bajista. Ahora mismo, a muy corto plazo, lo que ha pasado es que ha desplegado un segmento a la baja y ahora se está moviendo lateralmente, en una resistencia que está en torno a 1.105 y un soporte que está en 1.048 aproximadamente. Entonces ahora mismo lo que estamos viendo es que un día sube mucho y parece que se va a ir a 1.11 y al día siguiente empieza a caer sin sentido y se va a la 1.105 y luego al día siguiente sube 1.06. Ese es el comportamiento típico de algo que está en un movimiento lateral, movimiento lateral pero dentro de una tendencia bajista. Yo soy de la opinión, yo estoy más hacia el lado de los que creen que va a seguir cayendo, pero yo sinceramente no se hace donde va, se va a dirigir. Ahora bien, lo que sí sé es que mi sistema de especulación sigue corto en el dólar, en el euro, ¿de acuerdo? Y largo en el dólar, ¿de acuerdo? Creo que su tendencia es claramente bajista. ¿Y con el petróleo cómo se posiciona? Vamos a ver, con el petróleo pasa lo siguiente, yo me enfoco siempre desde el punto de vista del especulador. En el petróleo lo que estamos viendo es un pequeño rebote, lo están tratando de estabilizar en 45. En relación con esta materia hay que tener en cuenta lo siguiente, los inventarios están a punto de rebosar, están alcanzando niveles históricos como usted sabe bien. Yo lo que creo es que el petróleo no va a subir hasta que al menos anuncien dos recortes de la producción. Por lo tanto, yo no voy a prestar atención al precio del petróleo hasta que anuncien dos recortes. Entonces ya me pondré a ver el gráfico buscando el lado largo. Mientras tanto, está en movimiento lateral. Y luego hay un detalle muy curioso, muchos analistas en la CNBC están recomendando comprar acciones del sector de la energía. Es curioso que el otro día sacó Goldman Sachs la lista de valores más baratos y el primero era un sector, era un valor de la energía. Bueno, es barato porque está en tendencia bajista. Nosotros los especuladores no compramos cosas baratas, queremos comprar cosas caras para venderlas más caras, o cosas baratas para venderlas más baratas, ¿me acuerdo? Pero no hacemos lo que dice Goldman Sachs, ¿de acuerdo? Queda clara la idea, los subespeculadores hacen lo contrario de lo que dice Goldman Sachs. Muy bien, y las bolsas, en el último trimestre han subido algunas hasta un 25%, ¿les queda todavía recorrido? Vamos a ver, con la bolsa lo que está pasando es lo siguiente, mientras haya tipos de interés negativo, las bolsas difícilmente van a caer. No nos engañemos, la gente está con una gran cantidad de dinero líquido esperando una corrección para meterse en bolsa. Están ahí. Y lo sabemos todos y lo sabe todo el mundo. Queda clara la idea, con lo cual es difícil que las bolsas caigan. En segundo lugar, tampoco desde un punto de vista fundamental las bolsas pueden caer, además de por la política monetaria expansiva, porque los bancos centrales no les van a consentir. ¿Por qué? Porque el deterioro de la situación económica es de tal magnitud que no van a consentir que el efecto riqueza provoque una merma del consumo. ¿De acuerdo? Aquí en España nos estamos diciendo, ¡ay, qué maravillosos somos el motor de Europa! Esas cosas que nos cuentan, que no se las creen ni ellos. Pero bueno, vamos a ver, somos el motor de Europa creciendo al 2,5% después de haber devaluado el euro así y haber bajado el precio del petróleo así, pues es una mierda de crecimiento. Con perdón y con mucho cariño. Una mierda. Queda clara la idea. Luego esto significa que no se recupera. Usted está viendo, y sabe mejor que yo, los datos de Asia de hoy. Usted está viendo los datos de producción de la economía. No gana atracción. Si usted se fija, el Banco de la Reserva Federal no tiene el valor de subir los tipos de interés porque hasta que no se asegure que haya recuperación económica no los va a subir. Y me dice usted que se van a caer las bolsas, imposible. ¿De acuerdo? Lo veo muy improbable. Usted me dice, ¿van a seguir subiendo? Mire, yo lo que creo que las bolsas ahora mismo lo que están haciendo es, después de la fuerte subida que ha vivido durante el primer trimestre, como usted ha dicho muy bien, ¿ahora qué están haciendo? Moviéndose lateralmente. ¿Para qué? Pues para acercarse a las medias que vienen por aquí. De tal manera que como han subido mucho, están aquí. Y las medias están aquí. Lo lógico es que se muevan lateralmente, mientras tanto va subiendo la media, y por lo tanto lo más probable es que sigan subiendo. Pero ahora mismo están en movimiento lateral. ¿Qué estrategia hay que hacer? Pues esperar caídas para volver a comprar en sectores fuertes. Y ya está. Es relativamente fácil. ¿Qué sectores fuertes son esos? Prácticamente sectores fuertes están todos. Solamente hay dos que están menos fuertes que el primero, como todo el mundo sabe, es el sector de la energía. El segundo es el sector de utilities, pero está en señal de compra. Pero todos los demás están altistas. Si usted coge, por ejemplo, las bolsas europeas ahora, están más fuertes incluso los sectores que los sectores americanos. Cuidado de salud está fuerte. Fíjese usted, por ejemplo, construcción. Fíjese usted ferrovía, la CSE. Fíjese Vinci. Medios de comunicación. Fíjese Mediaset. Fíjese seguros, que en tanto hemos dicho de seguros que nos rayamos mucho con Financial Times, que tampoco hay que hacer lo que diga Financial Times, que dice que el sector de seguro lo va a pasar mal. Y al día siguiente salta una señal de compra y superan resistencias. ¿Cómo va a pasar lo mal el sector seguro si está Barren Buffett en Munchenner? Pues Munchenner, Allian, Alsa, el sector de satélites también está bien. Está bien el sector de alimentación y bebidas, Pernod Ricard. Casi todos los sectores están muy bien. Lo único que pasa es que están en tendencia alcista y ahora se están moviendo lateralmente. Cuidados de salud, por ejemplo Fresenius, ahora está en movimiento lateral. Fresenius Medical Care, Novo Nordisk, MERS. Casi todos los valores están en tendencia alcista. Es decir, es más fácil especular. Ahora mismo están parados en movimiento lateral. Pero este año era más fácil acertar en un valor alcista que encontrar un trabajo de 1.200 euros como ingeniero aeronáutico de 8 a 8 en una consultora. ¿Me explico bien? Es decir, es más fácil especular cuando la atención está. Y hay que seguir buscando un lado largo. Ahora lo que pasa es que están en movimiento lateral porque ya han descontado el mejor de los escenarios. Luego, bueno, después del movimiento lateral, yo creo que van a muy probablemente desplegar un movimiento al alza. O sea, que si alguien se quiere sacar a un sueldecillo que se meta especulado. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Yo particularmente, yo concretamente, mi hijo se dedica al tema de satélites, mandar satélites al espacio. Una cosa muy difícil, estudia el desarrollo de las galaxias y cosas de esas. Una cosa muy compleja, pero más fácil dedicarse a especular. Y de hecho ha montado un grupito para desarrollar sistemas de especulación automáticos. Y da la casualidad de que ganan más dinero especulando que con las subvenciones que le dan para investigar. Fantástico. Yo creo que todo el mundo hay que aprender a especular. Primero, para ser libres. Yo especulo para sacarte 2.000, 3.000 euros. Lo vas a sacar. Y bueno, madre mía, sacando 2.000 o 3.000 euros, capitán general. Hay que empezar a especular cuanto antes. Hay que empezar a especular cuanto antes. Y hablando de esto, por ejemplo, que estamos hablando, por ejemplo, Telefónica, que también se me ha olvidado. Duche Telecom también está muy fuerte. Y Telefónica, fíjense ahora que los bancos que son los que han subido, los bancos se han parado en la resistencia, están corrigiendo. Pero Telefónica es la que está sujetando el Ivesoy. Y Telefónica tiene aspecto alcista. Está en un sector fuerte. Telefónica está alcista. Ha rebotado. Con lo cual, por ejemplo, Telefónica sigue aquí a buscar oportunidad porque queda recorrido para intentar hacer algo. Bueno, su hijo, en todo caso, tiene un buen maestro. Bueno, no sé. Yo lo que le voy a hacer, currar. ¿Se ha referido usted antes a la Reserva Federal, la tan comentada subida de tipos de interés? Eso es un cuento, eso es un cuento, eso es un cuento. Descontada, los mercados pasan de este tema. ¿Usted ha visto House of Car? La serie. Sí, sí, sí. Pues esto es como House of Car. Es decir, la muchacha, la mujer esta, Janet Yellen, pues es como Fran, Fran Underwood. Entonces, claro, nos cuentan esa historia, nos escenifican. Que no pueden subir los tipos de interés, que no pueden subir los tipos de interés. Mire, nosotros en diciembre dimos a la página nuestra una charla y ya dijimos en diciembre, no por ser los malistas del mercado que no lo somos, que antes de octubre no los subirían los tipos de interés. Antes de octubre no los subirían. Ahora le diré el razonamiento. Pero después de los últimos datos, menos todavía. Si no está ganando otra acción. Y luego otra cosa, ¿usted recordará que han utilizado la palabra divergencia? La palabra divergencia que decían, este año la divergencia, el Banco de la Reserva Federal sube los tipos y uno para bajamos. Bueno, eso era una tontería. Es que me salía el talco. Una tontería. ¿Cómo el Banco de la Reserva Federal se va a liar a subir los tipos de interés cuando más de 20 bancos centrales llevan una política de interés pasiva? ¿Qué quieres? ¿Que quiebre el dólar? ¿Que quiebre la economía? Bueno, hay que estar mal de la cabeza para decir eso. El Banco de la Reserva Federal solamente va a subir los tipos de interés cuando haya sintonías entre las economías europeas y americanas. Porque no tiene sentido que provoque desequilibrios. Fíjese lo que solamente la expectativa... Y luego otra cosa, si van a bajar los tipos de interés, cambiaría la tendencia alcista de la cotización de los bonos. Y la cotización de los bonos sigue con tendencia alcista. Luego es imposible. Los listos, el Smart Money, que además precisamente tienen una información buenísima en los grandes mercados de bonos, no están dando ninguna señal de cancelar. ¡Es más! ¡Es más! Por favor, miren ustedes los fondos de inversión que invierten en bonos corporativos de alto rendimiento en dólares, que están fenomenal. Yo tengo un fondo de esos y lleva el 11% a lo que va de año y estoy invirtiendo en renta fija. Hombre, también es que tú llevas el dólar. Entonces, lo que le quiero decir con eso, que eso es un cuento que nos cuentan, tienen a todos los voceros de la CNBC y de varios periódicos soldados, pero que no puedes subir los tipos de interés. Que no puedes subir los tipos de interés. Y luego, bueno, cuando lo suba, madre mía, yo creo que no ha habido en la historia una subida de tipos tan anunciada, llevando un año diciéndolo, este, un cuento, vamos, es una historia, nada, nada, House of Cards, el House of Cards de esto. Y vamos con otro cuento, el cuento de Grecia. Ayer, Durgen Dónges decía que Grecia va a seguir chantajeando, que va a presentar un programa de medidas ambiguas y poco creíbles y que no va a cumplir nada de nada. Y decía que hasta que no venga alguien a dar un puñetazo sobre la mesa, no se va a arreglar esta situación. Sí, pues yo no sabía que había dicho eso, pero yo pienso lo mismo, concretamente, no lo van a pagar, ahora mismo nos van otra vez a picar, y hasta que no venga alguien y le diga que venga fuera del euro, no van a hacer nada. Y van a firmar el acuerdo, van a volver a financiar y dentro de tres o cuatro años tendrán el problema. Lo de Grecia es mejor esa charla del euro. Y Grecia para el mercado, porque nosotros estamos diciendo que... Grecia no existe, está hiper descontado, no vale para nada. Exactamente. Es más, yo creo que sería bueno que se fuera, porque nos vendría bien a todos. Y además sería un aviso a todos gobiernos irresponsables y mediterráneos para que se pongan las pilas. Empezando por España, empezando por España. Primero miramos en casa, empezando por España. Esto que ha pasado ahora, a mí, sinceramente, se ha parado las reformas, se ha parado todo, ahora en las elecciones aumentamos el gasto público. Venga, por favor, hay que ser serios, muy serios. Y claro, pero es que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Le tengo que acabar preguntando por el IBEX35, ya sabéis que a nuestros usuarios les gusta mucho que hablemos de nuestro índice local, digamos. Bueno, pues yo te digo, desde un punto de vista de muy, 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 muy corto plazo, ahora mismo su tendencia, como todos sabemos, es claramente alcista. Hemos visto ayer que la zona, en la zona 11, me parece 6,45, hice un mínimo ayer, esa zona 11,645, 11,600, es una zona de soporte a corto plazo. Mientras se mantenga por encima, la tendencia alcista de muy corto plazo sigue en vigor. ¿Queda clara la idea? Si perdieran 11,645, 40, entonces habría una caída significativa. Dentro de la tendencia alcista, que yo le estoy diciendo, ¿queda clara la idea? Lo que está pasando en el IBEX es que están jugando dos fuerzas. Si usted coge por un lado los bancos, que sabe usted muy bien que representan una gran parte del IBEX, los bancos se han parado. ¿Por qué los bancos se han parado? Porque a nivel europeo los bancos están en la resistencia del año 2009, el índice sectorial europeo, entonces están parados ahí esperando que supere la resistencia. Si supera la resistencia, se le va a liar una subida que no se puede usted imaginar. Pero de repente han llegado y han hecho esto, se han asomado y han caído. ¿Qué ha pasado? Esto lo han hecho antes de que Telefónica subiera. Esto que significa que el IBEX se ha parado y ha perdido fuerza. Y lo que tiene fuerza en el IBEX ahora mismo es Telefónica. Telefónica está en un sector fuerte, Duche Telecom está fuerte, y Telefónica lo que ha pasado es que ha llegado, estaba muy sobrevendida, y ahora ha recuperado la cotización. Y a corto plazo está en tendencia alcista, contestando a su pregunta. Si estás en el IBEX, vale, puedes mantener a corto plazo, pero encima 11.640. Y dices, ¿y si quiero salirme del IBEX, qué puedo hacer? Pues puedo estar en el IBEX. Yo he preferido estar en Telefónica, porque está relativamente más fuerte que el IBEX, porque el IBEX está, entre comillas, contaminado por la debilidad temporal de los bancos que se han parado al llegar a una resistencia. Luego yo apostaría más por Telefónica que por eso. Y yo sinceramente creo, bueno, el IBEX está fuerte, pero bueno, a mí hay una cosa que me gusta y si usted me lo permite yo lo digo. Olvídense del IBEX, olvídense de Telefónica. Aquí la fuerza en Europa ahora mismo está en el sector químico. Viva el sector químico, por favor. Váyanse a ver BAS, BAS, Bayer, Sunrise. Ahí está la fuerza ahora mismo. Ha subido el DAS Setra porque BAS ha subido con fuerza, BAS, Bayer. Y estos son dos empresas que ponderan mucho en el DAS Setra. Entonces yo prefiero aprovechar cualquier corrección. Igual que otro sector que está, que estalla, que yo me quedo sorprendido de que no salgan los medios de comunicación. El sector de energías renovables. Cuando el otro día he estado dando una charla a gente de inversores de este tipo, me decían, de ese sector nada, tiene una pinta magnífica. Gamesa, Veolia, Vestas. Tiene una pinta magnífica. Y ahora van a caer, están cayendo. Fantástico. Yo me dirigiría a esos sectores. Yo particularmente estoy centrado ahora mismo en BAS, Bayer, Sunrise. En Mediaset también me gusta. Y luego también en el sector de este tipo de energías renovables. Con lo cual hay fiesta. Lo que pasa es que hay que irse no a tanto a los índices. Yo creo que ahora mismo la fiesta es de barrios. Hay que irse a los sectores. Y hay que coger el sector fuerte y dentro de fuerte lo más fuerte. Lo que hemos estudiado toda la vida. Muy bien. Nos quedamos con sus recomendaciones. Háganlo que le va a salir muy bien. Y probablemente a lo mejor al año que viene y nos vemos ya. Somos ricos todos. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.